La Niña de Guatemala La enterramos y las orlas de reseda Y de jazmín la enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemorial una almohadilla de olor Él volvió, volvió casada, ella se murió de amor Iban cargándole nandas, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce candente, al beso de despedida Era su frente la frente, que más he amado en mi vida Sentó de tarde en el río, la sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí en la voz federada, la pusieron en los bancos Desde su mano afilada, desde su zapato blanco Callado al oscurecer, me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!